Hola a todos y bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos información valiosa sobre los mejores lugares para vivir. Vamos a revelarles los 10 vecindarios más asequibles para llamar hogar en escondido, California. Que seas un residente de toda la vida o estás considerando mudarte, pues quédate porque no quieres perder esto. Ok amigo, vamos a estar utilizando datos de ZeroDown.com para brindarles información sobre los vecindarios más asequibles en escondido. Y cuando digo asequible, pues me refiero a cosas como niveles de ingresos medios, relaciones de renta e ingresos, y relaciones de precios de la vivienda e ingresos. Todos los datos que te afectan tu costo de vida y te dan una idea de cómo es vivir en escondido. Entonces, ¿por qué importan estos números? Bueno, por ejemplo, los precios medios de la vivienda te dan una idea de cuánto necesitas ganar para poder vivir cómodamente en este lugar. Sin perder más tiempo amigos, aquí está la lista de los 10 vecindarios más asequibles en escondido. Esos son lugares donde encuentras ingresos medios más altos, relaciones de renta e ingresos más bajos, o viviendas a precios razonables a comparación a la que gana la gente allí. ¿Qué? ¿Ya van a comer o qué? Ok amigos, en número 10 tenemos a Merwey, pero no lo confunden con este lugar que está en San Diego. Merwey se encuentra cerca del centro de escondido California, y es un vecindario con un precio medio de vivienda de $639,860, y un medio de renta de $1,404. Aquí puedes disfrutar de vistas de valles escondidos y las colinas cercanas, y si te gustan actividades afuera, pues tienes el Daily Ranch y el Dixon Lake cerca. Merwey tiene una ubicación céntrica, por lo que no tendrás que conseguir demasiado lejos para tus compras y comidas. Además, tienes los barques aquí, transporte público, y autopistas como el I-15 y las I-78 cerca. La gente dice aquí que es una comunidad unida, con tiendas locales, restaurantes y escuelas a poco distancia. Y no olvides el Colegio de Palomar. Aquí hay cuatro barques, incluyendo el Grove Park, Washington Park, el North Park y Oak Hill City Park. Y si también tienes muchas opciones de compras aquí, como Home Depot, Walmart, Vallarta, Office Depot, Big Five, y está mucho más en ese vecindario. El transporte público es una opción útil, y es un lugar para caminar, así que puedes hacer tus diligencias a pie y si te gusta esto. Oye, también aquí hay una tienda de segunda llamando Valley Thrill Store. Algunas personas le encantan aquí, y si es realmente muy enorme, y tienes muchas ofertas en cosas, especialmente la ropa. Pero solo prepárate porque siempre se está lleno aquí. Pero amigos, algo para saber que es ríodioso aquí, porque es casi cerca del centro de la ciudad. Ok amigos, de número 9 tenemos Lake Hodges. Tiene un precio medio de vivienda elijante de $1.543.000 y un medio de renta de $2.794.000. So Lake Hodges es un vecindario tranquilo en escondido California. Aquí todo se trata de la vista rodeada de naturaleza y justo al lado de Lake Hodges, Si te gustan las actividades afuera, estás de suerte porque puedes pescar, hacer senderismos y navegar en bote todo lo que quieres por aquí. Y aquí está lo mejor. Tienes los mejores de los dos mundos, es sereno y pacífico para una vida relajada, pero no estás lejos de todo. Tienes fácil acceso a cosas de la ciudad como compras, restaurantes, parques y escuelas de alto nivel. Si quieres hacer un poco de compras, el Westfield North County Mall está unos minutos de distancia y hay muchos lugares para comer aquí. Y ahora para todos los encantadores de naturaleza, hay hermosos sendoras para caminatas y ciclismo alrededor de Lake Hodges. Entonces si eres el tipo que ama afuera, pues te encantará vivir aquí. En número 8 amigos, tenemos Central Escondido. Tiene un precio medio de vivienda de $570,505 y un medio de renta de $1,425. Central Escondido es como la corazón de la ciudad justo en el centro. Y todo se trata de la ubicación. Tienes la autopista 78 y 15 muy cerca, así que puedes moverte por San Diego muy rápido. Ahora cuando se trata de Covencia, este lugar es excelente. Tienes tiendas, restaurantes y servicios prácticamente en tu puerta. El centro de la ciudad está lleno de vida y tiene un avance de comunidad real. Puedes explorar todo tipo de opciones deliciosas para comer y comprar aquí mismo. Y si tienes niños, hay algunas escuelas excelentes cerca, como la primaria Farr y la primaria Lincoln. También aquí está el Grand Avenue, el lugar donde está el centro de la ciudad. Este lugar hay muchos locales y eventos de la ciudad y justo aquí tienes la Biblioteca Pública de Escondido. Este lugar es un paraíso de los amantes de los libros, con un montón de lecturas geniales, películas, revistas y más. Oye, si eres los pocos que todavía dispusen a ir al cine, pues aquí está el único cine de Escondido, Regal Cinemas. Ok amigos, en número 7 tenemos el Daily Ranch. Tiene un precio medio de vivienda de $1,149,691 y un medio de renta de $1,943. Daily Ranch es para los amantes de la naturaleza, estás rodeado de montañas y que significa esto, que te vas a disfrutar unas vistas épicas en las mañanas y en las tardes. Todo es muy pacífico y relajado. Ahora si te gustan los paisajes bonitos, estás de suerte porque tienes vistas panorómicas, árboles frutales y huestes de aguacates aquí. Y para aquellos que a ustedes que les gustan pasar tiempo afuera, pues hay un montón de opciones aquí, frutas para hacer senderismos, andar en bicicleta o también montar caballos. Y si te gusta pescar, acampar o hacer picnic, el Lake Diskin está nomás unos minutos de distancia. Y si te gusta jugar el golf, pues tienes el campo de Golf Borders Oaks aquí cerca. Y algo bien de Daily Ranch es que todavía está cerca de la civilización, se puede subirte a la autopista I-15 sin mucho esfuerzo y llegarías donde necesitas estar. Los centros comerciales Daily Ranch y el Lake Lixen están en corto trayecto en carro a Harry Merrius, otro encantador vecindario. Es fácilmente accesible, ofreciendo una mezcla de tranquilidad rural y comunidades subarnas. Ok amigos, llegando al número 6 es East Grove. Tiene un precio medio de vivienda de $1620,000 y un medio de renta de $1,500. East Grove tiene mucha vegetación y buenas vibras. Hay calles agradables y las puestas de sol y las vistas de las montañas son bastante geniales. Ahora, si necesitas comprar algo de comida o un bocada para comer, estás de suerte. Hay centros comerciales y lugares cercanos, así que no tendrás que conceder para tus necesidades. Y para las familias, tienes escuelas primarias, secundarias y preparatorias muy cerca. Y si estás pensando en viajar, puedes subirte fácilmente a las autopistas 15 y 78 y llegarás a San Diego o al condado de Orange County sin demasiado esfuerzo. Así que East Grove tiene algunas vistas montañas agradables, es práctico y es buena para las familias. Bien amigos, hablemos del número 5 y es Country Club. Tiene un precio medio de vivienda de $810,000 y un medio de renta de $1,800. Yo he vivido aquí durante casi un o dos años y les diré que realmente me encanta aquí. Es un lugar hermoso y súper tranquilo. Entonces, Country Club está en el norte de lo escondido. Es como una combinación de convencia, accesibilidad y belleza natural. Tiene esta virgo pacífica, mucha vegetación y algunas vistas geniales de las montañas y puestas de sol. Hay muchas casas con sus propios patios traseros y terrazas genial para relajarse. Ahora si cuando se trata de la vida de cada día, es bastante tranquilo. Las escuelas aquí son bastante buenas gracias al Distrito Escolar Unificado de San Marcos. Hay algunas cafeterías geniales, lugares elegantes para cenar y tiendas cercanas. Además, tienes grandes supermercados como el Costco y Walmart nomás unos minutos de lejos. Un verse por aquí tampoco es tan malo. Gracias a las autopistas I-15 y 78, puedes subirte a ellos y llegar a San Diego. Y la cosa atraviesa la autopista 78 o donde necesitas estar en el sur de California. Y lo bueno de este lugar también es que tiene una comunidad muy buena y amistosa. Además, hay muchas casas nuevas aquí. Ok amigo, vamos a hablar del número 4. Es Mesa Rock. Tiene un precio medio de vivienda de $975,000 y un medio de renta de $2,100. Estás justo al lado de Country Club. Mesa Rock tiene unas vistas panorómicas a sombras de la ciudad y las montañas. Pero aquí está la cosa, necesitarás un carro para la mayoría de tus diligencias por aquí. Pero lo que es genial es que son todos callejones sin salidas tranquilas y está una colina así que es un poco apartado. Tienes paz y tranquilidad en la soledad de California. Y si quieres un poco de acción, simplemente da un corto paseo a llegar a escondido con todas sus tiendas, restaurantes y entretenimiento. Y gracias a las autopistas I-15 y 78, puedes llegar fácilmente a los centros de las ciudades más grandes cuando quieres. Aquí también hay mucha naturaleza. Tienes árboles frutales como aguacate, guayaba, naranja, doranos y algo por aquí. Es como un mini huerto y si te gusta la vida de afuera, hay espacios abiertos, parques y cendedores para que lo explores. Oye, si tienes hijos o te gusta aprender más, pues el Distrito Escolar de San Marcos y la Universidad Estal de California San Marcos está cerca. Ok amigos, estamos en el top 3. El número 3 está North Broadway. El precio medio de la vivienda es $695,000 y los medios de renta es $1,600. Ahora North Broadway tiene algunas vistas bastante bonitas y espacios verdes alrededor. Hay cendedores para caminar y para explorar un poco afuera. En cuanto quieres ir a otro lugar, pues la I-15 y la autopista 78 están cerca. También es un vecindario bastante transitable. Tienes el campo de Gulf, Riding Creek cerca si te gusta el Gulf y los centros comerciales, las escuelas y lugares para comer están muy cerca. Lo que hace destacar a North Broadway es su espíritu comentario. Hay algunas buenas escuelas cercas y hay eventos comentarios, así que obtiene un poco de la ascensión del pueblo pequeño mezclado con la vida urbana. Bueno amigos, vamos a entrar en el número 2 en la lista y es East Valley. El precio medio de la vivienda es $990,000 y los medios de renta es $2,460. East Valley está cerca de Bear Valley y la autopista 78 y tiene unas vistas panorómicas bastante geniales del valley. Hay un toque interesante de árboles como pitallas, limas, limones, naranjas, pomelos y granadas. Y para aquellos de ustedes con niños, tiene el parque Mountain View y la escuela L.R. Green. Y si estás listo para una pequeña aventura a solo 3 millas de distancia, tienes el San Duel Zoo Safari Park. En resumen, East Valley tiene un poco de todo. Algo de privacidad, vistas impresionantes, buenos escuelas y no está demasiado lejos del condado del norte y San Diego para todas tus comunidades urbanas. Ok amigos, hemos llegado al primer lugar y va a ser Cloverdale. Es el más asequilibre de nuestra lista con un precio medio de vivienda de $820,000 y un medio de renta de $1,860. Y además Neighborhood Scout dice que es el vecindario más seguro de escondido, así que eso es un punto a favor. Cloverdale está un poco en las acuerdas de la ciudad. Es como una mezcla de vida suburbana y un poco de paz y tranquilidad rural. Tienes algunos paisajes verdes agridables y colinas alrededor, lo cual es genial. Y si necesitas salir de la carretera, pues la autopista 78 está muy cerca, así que puedes subirte a ella siempre que necesitas ir a un lugar. Y para todos los ademantes de animales, pues el San Duel Zoo Safari Park está nomás unos minutos de distancia. Pero algo amigos para saber que vas a ocupar un carro para la mayoría de tus mandados. Y si tienes niños, pues esta escuela San Pascua Union para la educación de cada otro grado, es una escuela de primer nivel. Cloverdale es el tipo de lugar donde los niños pueden jugar con seguridad, los vecinos son amables y te salen con una ola y hay un fuerte sentido de comunidad. Así que allí lo tienen amigos, los 10 vecindarios más asequibles en Escondido, California. ¿Será que están buscando un ciudad con mucha acción o un lugar más tranquilo? Escondido tiene algo para ofrecer para todos, incluso si tiene un presupuesto limitado. Y si desean explorar más sobre Escondido, pues denle un like, suscríbete y no olviden activar las notificaciones. Además, si necesitan ayuda con su vieja de bienes raíces en Escondido, no duda en ponerse en contacto conmigo. Que tengan un buen día amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!